se toma la televisión Siete de la mañana, once minutos, buenos días para todos nuestros televidentes los saludamos a esta hora de la mañana con algunos pequeños inconvenientes pero ya estamos listos para darles a ustedes toda la información de lo que sucedió en el día de ayer en las últimas veinticuatro horas aquí en el departamento del Chocó en materia noticiosa don Rafael Galeano, buenos días para usted Buenos días, buenos días a los televidentes un placer saludarlos esta mañana de martes, martes 30 del mes de octubre del año 2018 ya terminando este mes, entrando al mes de noviembre mañana es el día de las bruguitas el día Halloween para la celebración de los niños y las recomendaciones pues para que no tengan ningún inconveniente los niños sobre todo que salen a pedir dulces en los diferentes sitios de aquí de Quibdó esperemos que los padres de familia puedan tenerlos bien cuidado a los jovencitos Las lluvias complican la situación aquí en el departamento del Chocó especialmente en que doscientos de hogares se han visto inundados en las últimas horas vamos a darles un informe especial y vamos también a hablar con quien fuera el jefe de la oficina de pronóstico del orden nacional Cristian Euskategui con quien hemos hecho contacto desde la noche anterior para que nos cuente qué es lo que viene sucediendo en el tema de lluvias y qué podemos esperar los chocuanos en las próximas horas y en los próximos días para saber qué medidas se toman vamos a hablar también a hablar con el jefe de la oficina de prevención y desastre del departamento del Chocó, el doctor Teddy Bolaños e igualmente tenemos un comunicado también que se ha emitido por parte de la oficina de riesgos de la administración municipal aquí en Quibdó esperamos conocer también qué ha pasado o qué acciones van a tomar algunos municipios como Ismina, como Lloró que se han visto inundados también recuerden ustedes que desde el día de ayer el alcalde de Lloró ha dicho pues que hay que trasladar el corregimiento de Boraudo y esta es una de las peticiones que tiene este alcalde para el presidente en su visita el próximo sábado el jueves próximo llega aquí a Quibdó la alta consejera para las regiones la doctora Karin Abudinen quien realizará reuniones con las autoridades locales departamentales con la comunidad en general también harán unas mesas de trabajo para preparar lo que será la reunión del próximo sábado con la presencia del presidente Iván Duque como hemos dicho las recomendaciones como lo dijo inicialmente nuestro compañero Rafael Galeano para los padres de familia mañana 31 de octubre con el día de Halloween de los niños don Pedro Valdés, buenos días para usted buenos días Luis Rafael, a los compañeros aquí en el estudio a la gente que nos sigue a través de las redes sociales y a los compañeros periodistas que están desde diferentes municipios siempre prestos a compartir información con nosotros mire, preocupante noticia el jurado la desaparición desde el día sábado de cuatro personas cuatro pescadores habrían salido algún tipo de faena y hasta el día de ayer hasta las horas de la noche no habían aparecido señor se han hecho ya algunos sobrevuelos y no ha sido posible divisarlos pero no se sabe todavía si fue por causa de inmersión por causa de inundación en el río que desemboca al mar o si fue asesinato no se sabe absolutamente nada no, nada, 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 nada absolutamente nada lo que le digo, preocupación por no saber de la suerte de estas personas no ha habido reporte de ninguna de las playas que lo haya visto ningún otro pescador barcos, los han buscado hasta las agüeras aguas fronterizas con Panamá y nada señor vamos a hablar ahora más adelante de pronto con el señor personero que es la persona que le pone el pecho a la brisa lo que pasa en el municipio de Durado y ha estado haciendo acompañamiento en los sobrevuelos de búsqueda señor Pedro, durante la noche anterior y parte de la madrugada de hoy el agua se subió a algunas casas sobre todo en el sector de la Yesca usted al parecer estuvo por ahí esta mañana si esta mañana pude hacer algunos recorridos en lo que tiene que ver con el cauce de la Yesca hay sitios donde era el cauce normal de la misma han hecho algún tipo de rellenos y hoy la Yesca ha vuelto a su lugar de origen señor ha estado visitando a los vecinos que por mucho tiempo caminaron por puentes hoy ya caminan por el agua mire, anoche bien tarde de tipo 10 de la noche el agua llegaba ya sobre la carrera quinta casi llegando a la esquina de el mayor pulto si, pasando la esquina del mayor pulto si, pero ya pudimos estar esta mañana más adelante vamos a compartir imágenes en el barrio Chambacú también bastante inundado aquí atrás nada más en lo que era el cauce normal de la Yesca por el puente García Gómez también bastante inundado y mucha gente aprovechando para sacar y retirar la gran cantidad de basura que se encuentra flotando en estas aguas mire, sobre la quinta ha bajado un poco pero todavía hay inundación pero así como usted dice sobre la quinta usted pasa ahora y ve una gran cantidad de 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 madera de todo lo que arrastra el río cuando crece y cuando luego baja se queda bueno en este caso sería no sobre la no sobre la playa sino sobre la carrera quinta que es el el sitio que hemos visto y que hemos podido conocer no sabemos que tipo de inundaciones hay en otros sectores de la ciudad Rafael si señor mire de otro lado contarle que ayer hubo algunos disparos para personas hubo asesinado una persona en las horas de la tarde y en las horas de la noche al parecer también de dispararon a otra persona en la estrada del barrio Simón Bolívar aquí en la vía que conduce para Medrano o sea que la situación vuelve y se calienta por este sector eh muy preocupante la cosa y ya las autoridades tendrán que ponerle cartas al asunto porque no podemos eh permitir que siga el tema de violencia en Quildombre mire todo será que hay que esperar otros 15 días para que el coronel dé otra rueda de prensa o puede decir algo mire eh Rafael Lujafé para para por decir lo que usted dice el el que recibió los impactos en las horas de la tarde está bastante grave aún seis seis impactos de buena hasta la noche eh eh estaba bastante grave pero continuaba con vida fue el último reporte clínico que tuvimos y el que llega sobre las siete y treinta de la noche ese sí llegó ya ya muerto muerto lamentablemente esta persona y los dos en el barrio Simón Bolívar señor sí señor a los lados del parqueadero Pedro ¿sabe usted algo de cómo amaneció la vía aquí en Medellín que es la que más afectaciones ha tenido últimamente? pues hasta en las horas de la madrugada conocí derrumbes por el sector del dieciocho pero pues no hay un reporte ahorita en la mañana recuerde usted que hay maquinaria en la vía eso es algo muy positivo y rápidamente han estado removiendo todo lo que se está cayendo y si se queda algún cambio en la misma maquinaria con cadenas bastante pesadas lo jala si hay que hacer algún tipo de evacuación lo están haciendo entonces lo importante es que hay maquinaria en la vía pero tenemos que decirlo sigue las imprudencias porque el reporte fue de gente que pasó en las horas de la noche mire también tembló ayer no? si claro y si hubo sismo para el lado de 5.3 5.3 un poquito menos la profundidad si no estuvo fue menos 30 kilómetros o sea más atrás de 30 más duro que puede señor si esto fue a a Candí Necoclí la unión chocó eso es en Berá hubo un nán cerca de Palamá o en Palamá hubo pues este otro movimiento de tierra esperemos que hombre se vaya calmando estos movimientos porque sería triste pues reportar muchas malas noticias han sido tantas las réplicas de estos sembrores por estos días en nuestra costa que ya se están haciendo o se están empezando a hacer lo que podría ser algunos estudios para prevenir sería una alerta es una mi señor preocupación también en los habitantes ya hay quienes dicen que hay que estar muy prevenidos pero cabido porque no pueden olvidar lo que pasó en el vecino corregimiento de Murindo hace algunos años donde un terremoto desapareció lo que llevó a que Murindo debiera ser reubicado en territorio chocuano señor y estos días nuevamente se está hablando de reubicación entonces la gente ayer ha hecho el llamado un líder del sector del Darien para que por favor tengan las precauciones que se van a hacer y está haciendo el llamado a las administraciones municipales de la alcaldía tanto de Acaldí de Río Sucio de Unguía dice que no ha visto ningún comunicado que no se habla ni siquiera de hacer algún tipo de simulacros y que en pocos días lleva más de 8 réplicas con temblores y esta que ya es preocupante cuando sube a 5.3 se mueve duro mire suponemos que los 30 municipios que tiene este departamento ya sus comités locales deben de estar si no activados deben de estar ya por lo menos haciendo reuniones previas con la comunidad por lo que se está viviendo en este momento para eso también vamos a hablar con el doctor Teddy Bolaño quien es el director del jefe de la oficina de atención ¿cómo es? atención, riesgo y desastre sí señor para que nos cuente qué municipios ya se han comunicado y cómo están activando sus comités locales ¿no? sí señor porque un matrimonio entre inundaciones y temblores no es nada bueno no se acaban ayer a propósito de inundaciones en el sector de Cabío hubo cierre de la vía la vía se inunda en un sector antes de cruzar hacia la vía que conduce al poblado ahí las familias están preocupadas porque muchos de ellos no pueden salir tienen que hacer una vueltica ahí cerraron momentáneamente la vía pero bueno la policía tuvo la oportunidad de levantar el bloqueo pues en este sector de la vía que conduce a Cabío así le sucedió ayer a algunos habitantes del niño Jesús o yo no pudieron salir de sus casas de otro lado también contarle que hubo capturado por porte ilegal de arma de fuego en Izmina hubo un capturado por porte ilegal de arma de fuego en este municipio de Izmina más adelante le contaremos a nuestros televidentes de que se trata la situación 7 de la mañana 22 minutos y con esta preocupante situación en materia de lluvias de inundaciones en nuestro departamento nos vamos al primer corte para ampliar regresar ampliando toda la información de lo que ha sucedido en el departamento del Choco en materia de noticias ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Kuten Rojkovich médico ofisiatra Harold Ollo Surrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Alian Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 94 48 RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión la leptospirosis es una enfermedad que se adquiere por el consumo de carne contaminada por el contacto de objetos o alimentos contaminados con la orina de roedores infectados para prevenir la leptospirosis sigue estos pasos lava desinfecta y almacena adecuadamente tus alimentos desinfecta tu cocina incluyendo los utensilios así contribuyes a prevenir esta enfermedad que puede causarte la muerte un ambiente sano para una vida saludable campaña de la Secretaría de Salud del municipio de Quibdó a través de su operador hospital local Ismael Roldán Valencia servicios con calidad y calidez humana con la recolección de los residuos sólidos y su disponibilidad になar la incómoda